Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Percy Taira y el día de hoy continuando con nuestra serie de relatos de las tradiciones peruanas de nuestro tradicionista don Ricardo Palma, voy a compartir con ustedes la tradición titulada el alacrán de Fray Gómez, pero ya saben que si desean apoyar este canal pueden hacerlo de manera gratuita dando un me gusta a este vídeo y suscribiéndose al canal. Pues bien, sin más preámbulo, vamos con el relato. El alacrán de Fray Gómez, de don Ricardo Palma, narrado por Percy Taira. Principio principiando, principiar quiero, por ver si principiando, principiar puedo. Indiebus ilis, digo, cuando yo era muchacho, oía con frecuencia a las viejas exclamar, ponderando el mérito y precio de una laja. Esto vale tanto como el alacrán de Fray Gómez. Tengo una chica remate de lo bueno, flor de la gracia y espumita de la sal, con unos ojos más pícaros y tracipondistas de un par de escribanos. Chica, que se parece al lucero del alba, cuando amanece. Al cual pimpollo he bautizado, en mi paternal chochera, con el mote de alacrancito de Fray Gómez. Y explicar el dicho de las viejas y el sentido del piropo con que agasajo a mi angélica, es lo que me propongo, amigo y camarada aprieto, en esta tradición. El sastre paga deudas compuntadas, y yo no tengo otra manera de satisfacer la literaria que con usted he contraído, que dedicándole estos cuatro palotes. 1. Este era un lego contemporáneo de don Juan de la Pepirindica, el de la valiente Pica, y de San Francisco Solano, el cual lego desempeñaba en Lima, en el convento de los padres seráficos, las funciones de refitolero en la enfermería u hospital de los devotos frailes. El pueblo lo llamaba Fray Gómez, y Fray Gómez lo llaman las crónicas conventuales, y la tradición lo conoce por Fray Gómez. Creo que hasta en el expediente que para su beatificación y canonización existe en Roma, no se le da otro nombre. Fray Gómez hizo en mi tierra milagros amantas, sin darse cuenta de ellos y como quien no quiere la cosa. Era de suyo milagrero, como aquel que hablaba en prosa sin sospecharlo. Sucedió que un día iba el lego por el puente, cuando un caballo desbocado arrojó sobre las losas al jinete. El infeliz quedó patitieso, con la cabeza hecha a una criba y arrojando sangre por boca y narices. —¡Se descalabró, se descalabró! —gritaba la gente—. ¡Que vayan al San Lázaro por el Santo Olio! Y todo era bullicio y alaraca. Fray Gómez acercose pausadamente al que yacía en tierra, pusole sobre la boca el cordón de su hábito, echole tres bendiciones, y sin más médico ni más botica, el descalabrado se levantó tan fresco como si golpe no hubiera recibido. —¡Milagro! ¡Milagro! ¡Viva Fray Gómez! —exclamaron los infinitos espectadores. Y en su entusiasmo intentaron llevar en triunfo al lego. Este, para sustraerse a la popular ovación, echó a correr camino de su convento y se encerró en su celda. La crónica franciscana cuenta esto último de manera distinta. Dice que Fray Gómez, para escapar de sus aplaudidores, se elevó en los aires y voló desde el puente hasta la torre de su convento. Yo ni lo niego ni lo afirmo. Puede que sí y puede que no. Tratándose de maravillas, no gastó tinta en defenderlas ni en refutarlas. Aquel día estaba Fray Gómez en vena de hacer milagros, pues cuando salió de su celda se encaminó a la enfermería, donde encontró a San Francisco Solano acostado sobre una tarima, víctima de una furiosa jaqueca. Pulsó lo elego y le dijo, su paternidad está muy débil y haría bien en tomar algún alimento. —Hermano —contestó el santo—, no tengo apetito. Haga un esfuerzo, reverendo padre, y pase siquiera un bocado. Y tanto insistió el refitolero, que el enfermo, por libertarse de exigencias que picaban ya en majadería, ideó pedirle lo que hasta para el virrey habría sido imposible conseguir, por no ser la estación propicia para satisfacer el antojo. —Pues mira, hermanito, solo comería con gusto un par de pejerreyes. Fray Gómez metió la mano derecha dentro de la manga izquierda y sacó un par de pejerreyes tan fresquitos que parecían acabados de salir del mar. —Aquí los tiene su paternidad y que en salud se le convierta. Voy a guisarlos. Y ello es que con los benditos pejerreyes quedó San Francisco curado como por ensalmo. Me parece que estos dos milagritos de que incidentalmente me he ocupado no son paja picada. Dejo en mi tintero otros muchos de nuestro lego porque no me he propuesto relatar su vida y milagros. Sin embargo, apuntaré para satisfacer curiosidades exigentes que sobre la puerta de la primera celda del pequeño claustro que hasta hoy sirve de enfermería, hay un lienzo pintado al óleo representando estos dos milagros con la siguiente inscripción. El venerable Fray Gómez nació en Extremadura en 1560. Vistió el hábito de Chuquisaca en 1580. Vino a Lima en 1581. Enfermero fue 40 años, ejercitando todas las virtudes, dotado de favores y dones celestiales. Fue su vida un continuo milagro. Falleció en 2 de mayo de 1631 con fama de santidad. En el año siguiente se colocó el cadáver en la capilla de Aranzazo y en 13 de octubre de 1810 se pasó, bajo del altar mayor, a la bóveda a donde son sepultados los padres del convento. Presenció la traslación de los restos el señor doctor don Bartolomé María de las Heras. Se restauró este venerable retrato en 30 de noviembre de 1882 por M. Zamudio. 2. Estaba una mañana Fray Gómez en su celda entregado a la meditación cuando dieron a la puerta unos discretos golpecitos y una voz de quejumbroso timbre dijo, «Deo gracias, alabado sea el Señor». «Por siempre jamás amén. Entre, hermanito», contestó Fray Gómez. Y penetró en la humildísima celda un individuo algo desarrapado, ver efigies del hombre a quien acongojan pobrezas, pero en cuyo rostro se dejaba adivinar la proverbial honradez del castellano viejo. Todo el mobiliario de la celda se componía de cuatro sillones de baqueta, una mesa mugrienta y una tarima sin colchón, sábana sin abrigo y con una piedra por cabezal o almohada. «Tome asiento, hermano, y dígame sin rodeos lo que por acá le trae», dijo Fray Gómez. «Es el caso, padre, que yo soy hombre de bien a carta cabal. Se le conoce y que persevere deseo que así merecerá en esta vida terrena la paz de la conciencia y en la otra la bienaventuranza. Y es el caso que soy bohonero, que vivo cargado de familia y que mi comercio no cunde por falta de medios, que no por holgazanería y escasez de industria en mí. Me alegro, hermano, que a quien honradamente trabaja Dios le acude. Pero ese es el caso, padre, que hasta ahora Dios se me hace el sordo y en acorrerme tarda. No desespere, hermano, no desespere, pues es el caso que a muchas puertas he llegado en demanda de habilitación por 500 duros y todas las he encontrado con cerrojo y cerrojillo. Y es el caso que anoche, en mis cavilaciones, yo mismo me dije, a mí mismo, ea, Jeromo, buen ánimo y vete a pedirle el dinero a Fray Gómez, que si él lo quiere, mendicante y pobre como es, medio encontrará para sacarte del apuro. Y es el caso que aquí estoy porque he venido y a su paternidad le pido y ruego que me preste esa puchuela por seis meses. Seguro que no será por mí por quien se diga. En el mundo hay devotos de ciertos santos. La gratitud les dura lo que el milagro, que un beneficio da siempre vida ingratos desconocidos. ¿Cómo ha podido imaginarse, hijo, que en esta triste celda encontrará ese caudal? Es el caso, padre, que no acertaría a responderle, pero tengo fe en que no me dejará ir desconsolado. La fe lo salvará, hermano. Espere un momento. Y paseando los ojos por las esnudas y blanqueadas paredes de la celda, vio un alacrán que caminaba tranquilamente sobre el marco de la ventana. Fray Gómez arrancó una página de un libro viejo, dirigióse a la ventana, cogió con delicadeza a la sabandija, la envolvió en el papel y tornándose hacia el castellano viejo le dijo. Tome, buen hombre, y empeñe esta lajita. No se olvide, sí, devolvérmela dentro de seis meses. El buhonero se deshizo en frases de agradecimiento, se despidió de Fray Gómez y más que deprisa se encaminó a la tienda de un usurero. La joya era espléndida, verdadera laja de reina morisca, por decirlo menos. Era un prendedor figurando un alacrán. El cuerpo lo formaba una magnífica esmeralda engarzada sobre oro y la cabeza un grueso brillante con dos rubíes por ojos. El usurero, que era hombre conocedor, vio la laja con codicia y ofreció al necesitado adelantarle dos mil duros por ella. Pero nuestro español se empeñó en no aceptar otro préstamo que el de 500 duros por seis meses, y con un interés judaico, se entiende. Extendieronse y firmaronse los documentos o papeletas de estilo, acariciando el agiotista la esperanza de que a la postre el dueño de la prenda acudiría por más dinero, que con el recargo de intereses lo convertiría en propietario de joya tan valiosa por su mérito intrínseco y artístico. Y con este capitalito fuele tan prosperamente en su comercio que a la terminación del plazo pudo desempeñar la prenda, y envuelta en el mismo papel en que la recibiera, se la devolvió a Fray Gómez. Este tomó el alacrán, lo puso sobre el alféizar de la ventana, le echó una bendición y dijo, animalito de Dios, sigue tu camino. Y el alacrán echó a andar libremente por las paredes de la celda. Y vieja pelleja, aquí dio fin la conceja. Pues bien amigos, esta ha sido la lectura de la conocida tradición, el alacrán de Fray Gómez, de nuestro tradicionista don Ricardo Palma. Espero que les haya gustado, y ya saben, si creen que alguien les puede servir o le puede entretener este relato, por favor, compártanlo con esta persona, que como aquí siempre decimos, apóyenos en divulgar la cultura, y más aún, si es la cultura y el arte de nuestro país. Ya saben que si desean ser mecenas de esta misión que tenemos aquí en el canal, pues pueden hacernos una donación a nuestra cuenta de Patreon, con un dólar al mes mensual, o de manera libre a nuestra cuenta de Paypal. Los links los estoy dejando en la casilla de información. También pueden apoyarnos de manera gratuita, simplemente dando un me gusta a este vídeo, suscribiéndose al canal y compartiendo la información que aquí tenemos, para que así este contenido llegue cada vez a más personas. Y para aquellos que deseen escuchar más relatos de don Ricardo Palma, al finalizar este vídeo voy a dejar dos enlaces para que pueda revisar más de su obra. Pues bien, sin más que decir, nos reencontramos en un próximo audio relato. Hasta pronto.